¡A ello voy! ¡Eso es lo que estamos buscando! ¡Escáner en funcionamiento! ¡Tiempo de motor! ¡A la orden, comandante! 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 ¡Explosó! ¡Suscríbete al canal! 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 Elric Arganov. He entendido. He entendido. ¡Vamos! Posición confirmada. ¡Vamos! ¿Qué ha sido ese sonido? Afirmativo. Estoy en marcha. Aquí tenemos actividad. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Poca munición! ¡Poca munición! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se detestcen en el sitio! ¡Suscríbete! 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 Affirmative. Aye, aye, Commander. Copy that. I understand. I understand. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!